Por el momento el estado del menor es delicado, por lo que desde ya recibe los tratamientos antirretrovirales contra la rabia. Ya hoy en la mañana lo llevamos al área de procedimiento de la sala de infectología a tomarle las muestras correspondientes para confirmar el diagnóstico. El niño que reside en el sector campo de aviación de esa provincia tardó 10 días en recibir la vacuna tras producirse la mordida, así lo informó el subdirector del hospital. Inmediatamente fue mordido, los padres lo llevaron al centro médico y los médicos lo que determinaron era que si tenían todas las vacunas puestas y ahí entonces hubo esa falla. Este sería el tercer caso de rabia que atiende el hospital en lo que va de año. Hace menos de una semana un niño de 6 años oriundo de esa misma provincia falleció tras permanecer más de 15 días ingresado. Tenemos un brote de rabia canina en Pedernales y ahora mismo podemos decir que tenemos un brote de rabia humana porque ya van tres casos de rabia humana en Pedernales este mismo año. Es decir que es una situación que hay que prestarle atención y hay que hacer una intervención agresiva para detener ya eso. Noticias S.I.N. intentó obtener una reacción en el Ministerio de Salud Pública pero se nos informó que todavía no se podían ofrecer detalles del caso debido a que estaba en manos de una comisión. En total ya suman cuatro los casos de rabia registrados en el país en lo que va de año, todos menores de edad y de los cuales tres han fallecido. Rocío Quiros, Noticias S.I.N. No, 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 no. Gracias por ver el video